Continuamos con más información aquí en Avia y a la noticias edición meridiana. Hoy Sucre conmemora los 207 años del primer grito libertario de América con actos cívicos y la presencia de autoridades nacionales y departamentales con el llamado a la unidad. Desde muy temprano se dio inicio a las actividades programadas con motivo de la efeméride del primer grito de libertad del 25 de mayo de 1809. Atos que realzaron la presencia del presidente Evo Morales, quien junto a autoridades del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, además de las autoridades departamentales y locales, también estuvieron presentes los mandos militares y policías quienes participaron de las ofrendas florales a los pies del monumento Jaime de Sudáñez y posterior Isa de la bandera nacional departamental y la huipala en puertas de la Casa de la Libertad. De igual forma se actuó el silencio plegaria, además de 25 tañidos de la Campana de la Libertad en la Basílica Menor de San Francisco y el posterior desfile cívico-militar. La jornada se inició a las 6 de la mañana con las salvas de fusilería a cargo de la Guarnición Militar de esta capital con sus respectivas unidades castrenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!